Música Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Arena of Valor En el video de hoy vamos a explicar lo que va a salir en abril Los héroes, las skins y las fechas también Os lo voy a enseñar en pantalla Hay dos que tengo dudas, los nombraré según las fechas, vale? Pues si alguno lo sabéis, pues ya perfecto, no? Por ejemplo la de Murad Tineya, no sé si es muy bien la que ya ha salido O salen unos servidores que ya no estaban ahora Y es la que sale tipo estudiante No lo sé, lo vamos a comentar más tarde Pero bueno, básicamente traigo todo, fechas y todo Así que vamos a empezar por una de las más fuertes además del mes Que sale el día 1 del mes que viene Deciros antes que el parche iba a salir el 28 Pero nos mandaron un comunicado diciendo que se iba a aplazar No se sabe hasta que fecha Cuando lo sepa lo diré en el feed de YouTube como siempre Vale, entonces eso Skin de Zuka Ghost Warrior Va a salir el día 1 del mes que viene Dentro solo de 3, bueno, 3-4 días Aquí la tenéis Mira si se ve bien Sí, ahí la tenemos Vale, una skin que ya había enseñado en el canal La verdad que está bastante, bastante chula Yo creo que es de la mejor de Zuka que hay Pero ya sabemos, para gustos, colores El palillo ahí todo potente La skin Samurai, que esta además tenía bastante chicha Porque salía un iconito, ¿no? El icono de la avatar Que salía la máscara de Warrior Y nadie acertaba, ¿no? Quién era ese Decían que era Ricto, no sé qué tal Y finalmente era Zuka Le hacía falta una skin guapa, ¿no? O sea, sigue teniendo el mismo rollito a lo Zuka Pero se le nota el subidón que metieron en la skin a los Samurai A mí me gusta Las habilidades sobre todo me llaman mucho la atención Mirar el rojo que tiene permanente ahí, súper fuerte Que me recuerda mucho al de Omen Que Omen, por cierto, saldrá ahora Vamos a ver cuándo sale Si no me equivoco Tiene que salir mañana o así Vamos a ver Aquí New Skin Omen El día de 29, pasado mañana Bueno, si no lo sabíais Lo había ya dicho en el anterior vídeo De lo que va a salir Pero bueno, pasado mañana Vale, aquí nada Tenemos la skin de Zuka Con las habilidades y tal Yo creo que es una skin muy guapa Sinceramente, a mí me gusta mucho Así que nada, ahí la tenemos Vamos ahora con el siguiente Tenemos a Gukong Gukong versión Street Fighter Tenemos aquí la skin También ya la había enseñado Bueno, se lo voy a dejar de decir Porque creo que enseñé todas Pero bueno, ahí la tenéis Una skin diferente Usa señales de tráfico para pegar Es algo raro, la verdad Pero bueno, tiene su flow, ¿no? Fijad ahí cómo maneja el tío Voy a mirar si se ve bien también Sí, un poquito pequeño, pero se ve Vale, vamos a ver también las habilidades in-game Pues si os puede interesar pillarla Pues la vamos viendo Lo que sí vaya manopla se gasta, ¿eh? Este mes es el mes para mi gusto De las skins Porque héroes solo va a salir Caffeine Que miramos después las fechas Y recordar Gukong sale el día Pues no lo dije El día 5 El día 5 del mes que viene Vale, vamos a mirar el gameplay Y ahí lo tenemos Hay skins de Gukong Pero realmente lo que son habilidades Tampoco es que se vea mucho Y esta Personalmente ahí La de la farola grande Pues sí que llama un poquito más la atención ¿No? Digamos así in-game Pues esa es agua Por ahí la tenéis La farola El farolón Se va a llevar cuando Mata a alguien con Con esa habilidad Vale, pero bueno Básicamente es el mismo movimiento Todo el tiempo O sea, cuando mete El leñazo grande Se le ve La señal grande Nada más El resto es un poquito igual Y aquí como veis la ulti Se le queda como un rastro De no pasar ¿No? No pasa por aquí Que es tuneo Vale, pues nada Tampoco voy a profundizar mucho Las skins Porque ya las hemos visto Yo creo que con Echarla sin vistacillo Por encima Pues la recordamos ¿No? Bien Siguiente Aquí la tenéis Esta tengo dudas Si es esta Yo creo que sí La skin de Liliana Saldrá de nuevo El día 10 O sea, perdón El 12 Del mes que viene Se llama Flower Fire Yo creo que es esta Porque la otra es Fang no sé qué O Model no sé qué Algo así Yo diría que es esta Y también va a salir El mismo día Esta de aquí La de Illumia Vale, os ponemos un poquito Ahí de gameplay y tal Para que la recordemos La verdad que esa está Muy guapa Y ahora que lo pienso Creo que no han puesto Ninguna de Codex De compra Si no me equivoco Creo que sería la primera Si es esta finalmente Ya os digo Se llama Skin Liliana Flower Fire Lo que pasa es que claro El parche que me mandan a mí Es un poco raro Yo juraría que es esta Porque de todas las que hay No me coincide ninguna otra ¿No? Pero bueno Pues acaso Y esta sale El 12 Vale, el 12 del mes que viene Junto a esta Y esta sí que es esta La forma normal Deciros mientras tanto Mientras veis esta De fondo Aunque ya la tenemos In-game Que hay una skin De Murad Que muchos me preguntáis Por ella Esa llama Bad Teenager Yo creo que esa En ese video europeo Ya está Pero aquí pone Que saldrá el 9 del 4 Yo entiendo que A lo mejor hay países Donde no lo hay Yo creo que latan Por ejemplo Porque hay mucha gente Que me pregunta por ella Y eso El día 9 del 4 Entiendo que estos Nos enviarán Información global Y tal Porque es que no hay otra No Que yo viera Y sabéis que Intento seguir siempre Todo lo que vas a leer No hay ninguna otra De Murad pendiente O sea Tendría que ser la que ya hay Vale, pues eso Skin de Liliana Y la de Ilumia El día 12 del mes que viene Deciros al igual Que la de Murad Esta de Bad Teenager Se llama Va a salir también Una de Vera Night Templation Que yo creo que es La de Rompecorazones Porque así oscura Night Es la única que hay Entiendo que también Habrá países Donde no la tengáis Y sale el 16 del mes que viene Mirad Buenas noticias Va a salir la skin De Nacrox también La de Neon Esta saldrá para compra El día 19 Del mes que viene También Va a haber También descuentos El mes que viene Vale Por ejemplo Va a haber un Gold Chest El día 1 Junto con Zuka Cuando salga Y después habrá Un descuento de skins El día 2 Vale Lo que claro No sale cuando están estos Ya Esto ya es más avanzado Así que nada Esta skin Que la verdad Que está muy guapa Yo creo que es de las mejores De Nacrox Está ahí Pasa un poco como con Murad Está la Galaxy Y está la Evo Y aquí le pasa algo parecido A mi personalmente Esta me encanta Así que nada Si la queréis mainear O ya lo tenéis maineado La verdad que es una skin Que va a llamar la atención A mi me gusta mucho El tema de las skins Porque Digamos que da fuerza Al personaje Le compras una skin Y parece que dices tú Vamos a darle caña A esta skin Como que vas con más ánimo No sé si me explico Así que nada Aquí la tenemos Siguiente Nos vamos a la skin Que vuelve Una de Fénix Es esta de aquí Esta volverá El día Bueno Nacrox Pues si nos lo dije El 19 Del mes que viene Y esta de Fénix Va a salir el día 21 Vale Como veis Ya veis Este es el El Mercedes de las skins Que no para Lo estamos dando Lo estamos regalando Bueno Esta está bastante chula Hay otras que A la gente le gusta También más Pero esta realmente Tiene animaciones Que son bastante divertidillas Con el sombrerillo Ahí girando Y todo el tema Vale Recordad que le van a subir La velocidad de movimiento A Fénix En el siguiente parche O sea que Puede que esté interesante Este héroe Vale Ahí lo tenemos Que bonito Bien seguimos Otra que es Una skin muy aclamada Por muchísima gente Va a salir de nuevo La skin De Butterfly De Star Wars Vale La running Aquí os dejo las imágenes Butterfly por desgracia No se está jugando mucho Aunque yo pues A mi Es héroe Me gusta muchísimo O sea Si el equipo Hace un poquito de daño Así de más Butterfly Después pasa la escoba Muy fácilmente además No es un keygen Pero Si que es verdad Que salta de uno a otro Que da gusto O sea A mi personalmente Es un héroe que me encanta Lo debería jugar más Así que nada Va a salir la skin Supongo que traeré gameplays Con ella cuando salga Porque la tengo Y la verdad que Es una skin Que es de mis favoritas Del juego Algún día haré vídeo Como hizo Nava De mis skins favoritas Que es lo que siempre queda chulo Y así sabéis mi opinión Bueno Esta es la que va a salir Está muy muy guapa Saldrá el día 23 Del mes que viene Ya por fin El día 26 Sale nuevo héroe Como veis Es Mirad que chico hay aquí Como veis Se retrasa bastante El tema de héroes Normalmente sale cada dos semanas Y tal Pero aquí estamos esperando un mes Para que salga a café Y un héroe que va a estar bastante fuerte Así que aquí lo tenemos Bueno este soy yo No encontraba otro Otro vídeo Así que subí el mío directamente Bueno este es el héroe en sí Y aquí vemos el gameplay Este nada Como lo expliqué hace poquito Las habilidades y tal Tampoco vamos a profundizar mucho más Vale Pero para refrescar memoria Hay mucha gente que está En plan ahorrando pasta Ahorrando pasta Para que en el momento que sale Una skin o un héroe Comprárselo Entonces yo creo que este vídeo Estos vídeos están bien Para ir pensando Lo que vas a cogerte el mes que viene Si es que te vas a coger algo Hay cada uno Que pide lo suyo Lo bueno de este juego Es no pay to win Aquí puedes jugar Y ganar con Con lo que tengas Por si hay alguien que No lo tenga descargado Vale pues aquí la tenemos Saldrá Caffney Con la skin también El día 26 Del mes que viene Falta menos de un mes O sea un día menos De 30 días Y por último Y no menos aclamado Saldrá el día 29 Dos skins Que va a ser La de Kigen Star Wars Y la de Rector Star Wars Ya las enseñé también Así que nada Vamos a enseñarlas Por encima Vale es mi vídeo también Ahora que lo pienso Vale ahí la tenemos Hola Hola Vale esa es la de Kigen Que también la enseñé hace poquito En un vídeo que no tuvo Con muchas reproducciones Pero bueno Supongo que ya estará Más que visto No sé por qué ponen Tanto rollo Star Wars ¿Va a salir una peli de Star Wars o qué? Porque no sé De repente dos skins más Que vuelva de Butterfly Llama la atención Igualmente bueno Son skins bonitas A mí personalmente Me molan mucho Sobre todo el tema De los sonidos Va a estar genial Bueno ese es Kigen Y aquí ponemos a Rector Vale me acabo de dar cuenta De que tengo La parte entera Sin mi careto Vamos a poner esa mejor Vale aquí está el señor Kigen Muy guapo La verdad que está muy chulo Y aquí está el señor Rector Lo ponemos aquí Está muy chulo Ojalá saca más héroes De este estilo Recordad que hay Muchos héroes ahí pendientes Scooth Y todo el tema Que habíamos visto Tipo Abyss Así que nada Esto es lo que va a salir El mes que viene Si no me olvido No queda nada Vamos a echar un vistazo Así por encima No, no queda nada Lo único es Lo de Bad Teenager Que es el día 9 Del mes que viene Y la de Vera El día 16 Del mes que viene también Por lo demás Os dije todo lo que sé Así que nada más Cuando sepa el tema De la nota de parche Lo diré Así que O sea La nota de parche no El parche cuando salga Lo diré Suscribíos al canal Dar ahí al botoncito De abajo Para seguirme Y estaréis al tanto De las novedades Y nada más Comentad lo que os apetezca Dar a like Y lo dicho A ver que os parece Nos vemos gente Un saludinho ¡Gracias!